Para hablar de navidades, tal vez me sobren tristeza En el árbol de mi casa, muy poco mire sorpresas y no me avergüenza Ni culpa a Dios de aquella pobreza Tuvimos muchas carencias y muchas dificultades Faltaba el pan en la mesa y mi apa buscándole al jale Mi ama comentaba, tal vez llegue santa por la madrugada Y cada diciembre tocabas quedarme esperando un regalo Triste navidades, jugamos con tierra junto a mis hermanos La troquita vieja, una muñequita, un balón desgajado Mi padre sonriendo, pero lo note que había estado llorando Triste navidades, pasamos de niño y las recordamos Así es El frío era parte del cuento Ese llegaba temprano El árbol es de mezquita Y nada más lo encalamos, decían mis hermanos Así fue la infancia triste, la pasamos Jugueteando con mi hermano Hay suerte pa'l otro baño Desempolva la pelota Y échale tierra a ese carro con el que jugamos Aunque calva el hambre, nunca nos rajamos Y cada diciembre vienen los recuerdos de nuevo a mi mente Pero así es la vida Algunos nos toca tener que ser fuertes Les canto el corrido para que se acuerden y tengan presente Que aunque ahora no hay mucho, pero con un trago junto a la familia Diciembre es diciembre Saludos